Hello children, welcome to this video. Damos paso al tema de junio de advertencias y prohibiciones en lugares públicos. And to write the day we have to choose a day of the week, a number of the month. Para escribir la fecha necesitamos un día de la semana, un número del mes, and the month, y un mes. En este caso sería June. And this is an example of the date. Y este sería un ejemplo de la fecha. So let's start with the activity. So we have to write our full name here, the group and the date. Entonces escribimos nuestro nombre completo aquí, el grupo y la fecha. Que se explica antes. En las instrucciones nos dicen instructions. Read and answer the conversation to complete the track. Vamos a escuchar y también vamos a leer esta conversación que se encuentra en este texto para poderle llenar esta tabla. Y esta actividad se encuentra en el Activity Book Page 17, Exercise 1. Página 70, Exercise 1. Entonces vamos a proceder a escuchar el audio. Read the conversation. Then, with your partner, analyze the warnings. Hi, are you having a good time? Yes, thank you. Just be careful because there are rip currents, so you shouldn't swim in this area. I don't have any problems with currents. I'm an excellent swimmer. Well, that may be true, but I should also tell you that there are sharks sighted, so swimming is forbidden. C-c-c-could you repeat that? Please? Yes. Some people have seen sharks around, so please take care and enjoy our facilities here at the beach. Thanks a lot for your warnings. Now I'm going to explain what's going on. Texto. Texto. Hola, ¿estás pasando un buen rato? Sí, gracias. Solo sé cuidadoso porque hay corrientes rápidas y no deberías nadar en esta área. No tengo ningún problema con las corrientes. Soy un excelente nadador. Bien, pero podría ser. Pero también tengo que decirte que han visto tiburones nadando en esta área y está prohibido. ¿Podrías repetírmelo, por favor? Sí, algunas personas han visto tiburones nadando. Por favor, cuídate y disfruta de nuestras instalaciones aquí en la playa. Gracias por tus afertencias. Entonces, vamos a proceder a llenar este cuadro de abajo que nos pregunta al inicio, beginning, description of the situation. La descripción de la situación. And in the ending the instruction. Y al final, ¿cuál fue la instrucción? De igual manera, podemos ver en las imágenes estos signos de advertencia, de prohibiciones. Aquí tenemos warning, grip currents, peligro en corrientes rápidas. Aquí tenemos uno de que está prohibido nadar. Y aquí, peligro warning, sharks sighted, que son avistamientos de tiburones. Entonces, estas son las tres advertencias. Y por lo que escuchamos en el audio y podemos leer en el texto, en el inicio, ¿cuál es la situación? There are recurrents, que hay corrientes rápidas, and sharks around, y los tiburones están ahí. Ending the instruction. ¿Cuál sería la instrucción final? Swimming is forbidden. Nadar está prohibido. De hecho, estamos describiendo o escribiendo aquí, más que nada, en las advertencias que tenemos en estos señalamientos. Y así nos quedaría entonces nuestro cuadro. Thank you for watching and see you later. Goodbye.